¡MÚSICA! ¡MÚSICA! En Canal 68 TV estamos comunicados con Lautaro Torre, un joven de estas notas que nos gustan hacer a nosotros porque son jóvenes con mucha fuerza, mucho ímpetu, un hombre que ya se metió en el mundo de los negocios, gente muy importante para el desarrollo del país y fundamentalmente a toda nuestra audiencia le va a gustar esta entrevista. Lautaro Torre es encargado de postventa de una reconocida empresa de decoraciones que es Decorinter de Argentina, tiene 22 años apenas y ya es encargado del área de postventa. Lautaro Torre, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Carlos Sultar te saluda, ¿cómo andás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vos te felicito ante todo por el ímpetu que tenés. Sos un joven, 22 años, encargado de postventa, ya tenés formación en el área de la administración y la economía. Realmente, para aplaudir de pie, un ejemplo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gusto estar acá con vos, hablando. Y bueno, estaría bueno así empezamos a contarle a la gente, a ver cómo se maneja un poquito el área de postventa y todo lo que serían los negocios virtuales. Exacto. Bueno, uno de los jóvenes líderes de la Argentina en negocios, hoy en Canal 68 TV. Sos el encargado, como dijimos en la introducción, del área de postventa de Decorinter. Contanos un poquito qué es Decorinter y cuál es tu tarea en el área de postventa como encargado o jefe del área de postventa. A ver, te comento un poquito. Mirá, Decorinter es una empresa que está hace 25 años en Wilde y yo no entré hace mucho acá. Yo ya me dedicaba a todo lo que es el mercado libre, todo lo que es postventa, atención al cliente y todo eso. Entonces, hace más o menos dos años ingresé yo a la empresa y al principio lo que hacíamos era como de todo. Fui aprendiendo todo lo que es el trabajo y me gustó más lo que es, lo que sea postventa y atención al cliente. Me guié más por ese camino. Entonces, a mi jefa le pareció bien, cómo atendía a la gente, se ve que le gustó mi manera de ir progresando y de ir llevando estos asuntos. Entonces, empezamos a ver de qué manera podíamos llegar a perfeccionar todo lo que sería esto de la postventa. Como te comenté recién, nosotros hacemos también mercado libre, tenemos una página, atendemos por WhatsApp, por esta pandemia tuvimos que cerrar el local, entonces nos fuimos acomodando de a poquito y bueno, ahora hacemos todo lo que es venta online y nos estamos dedicando solamente a eso. Perfecto. Más o menos lo que estamos haciendo en DecorInter. Estamos tratando de virtualizar todo lo que sería ventas y atención, todo online. ¿Cuál es tu función específica? Por ejemplo, vamos a hablar del trayecto económico online de los productos de DecorInter. Por ejemplo, del momento en que parte el producto de la empresa, ¿cuál es? Porque ahora voy a decir por qué te hago esta pregunta. ¿Cuál es tu función específica? ¿Hacer un seguimiento del producto? ¿Tener un contacto directo si se establece con el cliente? Contanos un poquito. Tal cual. Mi trabajo empieza apenas el producto sale de lo que sería DecorInter. Una vez que sale ese producto, yo le hago todo un seguimiento, yo estoy en contacto con la logística. Tratamos de brindarle un servicio totalmente personalizado. Siempre tratando de apoyar al cliente y tratando de resolver las dudas lo más pronto posible. Nosotros lo que hacemos es, preparamos el producto y adentro de ese mismo, lo que hacemos es poner un folleto en donde está mi nombre y una foto mía y es un folleto personalizado que dice que vamos a ayudar al cliente lo más rápido posible con el número de teléfono que puede llamarme en el horario que yo trabajo y que vamos a resolver el inconveniente lo antes posible. Sea alguna duda de por dónde está su pedido, de qué hora le llegaría, si hay algún problema con el producto, si hay una demora, un retraso, lo que venga. Yo me encargo de todo lo que es después de que se hace la venta. Perfecto. Vamos a contar una intimidad porque mi esposa ha comprado recientemente una línea de decoración precisamente para el baño y bueno, quedó encantada. Te digo, Lautaro, quedó encantada mi esposa. La vas a tener de cliente fija. Muchas gracias. No, por favor. Y cuando abrimos la caja encontramos, bien enbalado, todo perfectamente enbalado, encontramos un folleto con tu cara que decía hola, soy Lautaro, estoy a disposición en el WhatsApp. Y esto desde el punto de vista empresario y económico y de comercio también me impresionó gratamente porque de varias cosas que ella compró es la primera vez que vemos esta, digamos, estrategia de comunicación por así decirlo, estrategia de marketing en un producto, ¿no? La idea fue tuya, la idea fue de la empresa. Mirá, más que nada fue un día que dijimos ¿cómo hacemos para resolver los reclamos? ¿Cómo hacemos para que la gente tenga un poquito más de feeling, de contacto con uno y no se maneje directamente a hacer un reclamo? Si capaz nosotros se lo podemos solucionar mucho más rápido. Entonces, nos sentamos con lo que sería mi jefa, uno de los dueños de la empresa y dijimos bueno, pusimos un par de ideas sobre la mesa y una fuesta de hacer un folleto personalizado y lo llevamos a un punto de decir bueno, estaría bueno darle un grado de personalificación que la persona cuando lo agarre se sienta apoyada porque ya que tiene una foto mía, tiene mi nombre, sabe que le vamos a dar una contención, una respuesta rápida. Entonces dijimos, bueno, estaría bueno probar y hacer un folleto. Bueno, probamos y nos dimos cuenta que cambió totalmente, totalmente, cambió de tener, no sé, por ejemplo, 10 reclamos a tener uno. Impresionante. Fue tal el impacto que tuvimos que aparte la gente me habla, ya directamente me habla, hola Dautaro, ¿cómo estás? Hola Dautaro, sí me pasó esto. Entonces la gente se siente un poquito más apañada. Es que a mí me ha pasado de hacer una compra por internet y después no sabés más o menos cómo manejarte. En cambio, ya cuando te llega un folleto te dice llámanos que te vamos a ayudar, que te vamos a dar ese poquito que falta al no tener a la persona enfrente, al hacer todo virtual, al darle un poquito más de, no sé cómo decirte, de personalidad, de darle un poquito más de carisma también. De humanización en los negocios se le dice la estrategia esta. Exactamente. O sea, detrás del producto no hay una empresa sino que aparte de una empresa hay un ser humano con nombre, apellido y WhatsApp. Claro, y todo un equipo dispuesto a resolver los problemas de ese cliente. Te puedo asegurar que eso la gente lo valora mucho. Otra pregunta, yo ya me doy cuenta hablando con vos que tenés una formación profesional y reitero, hago hincapié en esto, tenés 22 años nada más, te felicito de corazón. Vos tenés otros proyectos u otros proyectos de emprendimiento aparte de este puesto jerárquico que estás ocupando, reitero, con 22 años nada más, ya tenés una responsabilidad de una persona de más de 30 años. ¿Qué proyectos tenés en tu vida en relación a la empresa, a los negocios? Mire, le comento, tengo varios planes a futuro. Uno es tratar de brindar y tratar de desarrollarme profesionalmente en la empresa en el sentido de porque yo estoy aprendiendo mucho, mucho acá. Estoy aprendiendo mucho, tengo muchas herramientas que me brindan, tenemos un buen equipo de trabajo que nos apoyamos uno al otro, tratamos de solucionar todo lo más rápido posible y esto me está sirviendo muchísimo porque no solamente yo me encargo de lo que es postventa, sino yo me encargo de ayudar también a otras áreas. entonces estamos todo el tiempo en contacto, voy aprendiendo cosas nuevas, es más, ahora estamos con un muchacho que trabaja con Mercado Libre que se llama Mariano de Sirena que ayuda a las empresas a organizarse. Entonces aprendí muchísimo de él, aprendí mucho a organizar una empresa y me di cuenta que es lo que quiero ser, lo que me gusta y el ambiente que yo me quiero dedicar. Por eso también estoy haciendo un curso de Google que eso me da herramientas y me permite a ir desde un comercio que está en la calle o lo que sea o sin estar ese comercio, o sea, cómo arrancarse desde cero a hacer tu comercio. Cómo, qué base partir, qué productos elegir, estudiar todo lo que serían los competidores, todo lo que sería mayoristas, cómo analizar parte por parte todo lo que sería el inicio de un comercio. Más o menos, no sé si me expresé bien. Sí, todo lo que es el proceso de cero hasta el punto final de venta. Exacto. Desde no saber qué producto elegir hasta cómo digitalizar un comercio. Y la verdad, esto yo lo quería arrancar cuando empezó la cuarentena ya que muchos locales de comida, muchos locales de barrio, de gente grande, tuvieron que cerrar porque no le brindaron un cierto apoyo, que de mi parte para mí estuvo mal, brindarle a un cierto apoyo a esa gente para que no cierre su local de toda la vida, de 20 años, de 15 años, que se podía haber solucionado un poquito mejor y me hubiera gustado tener ese poquito de tiempo que me faltaba para poder ayudar a esta gente, ¿no? yo lo que quería hacer era lanzarme freelance, se llama, por mi cuenta para poder ayudar a esta gente. Al principio, yo lo que quería hacer era dar una ayuda, no iba a cobrar ni nada, era dar una ayuda para que esta gente no tenga que cerrar su comercio de que le costó toda la vida llegar a estar donde está y bueno, lamentablemente no se me dio porque gracias a Dios tuvimos mucho trabajo, mucho trabajo en Decor Inter porque vio que en la cuarentena mientras mucha gente la estaba pasando mal, dentro de todo tener trabajo y tener bastante, estaba bueno, entonces, por un lado, no pude dedicarle un poquito más de tiempo a lo que yo quería, pero también pude profesionalizarme un poquito más. Uno cuando está a mayor, cuando hay más trabajo, cuando hay más presiones, cuando uno se desenvuelve mucho mejor y aprende. Entonces, también, por un lado, me sirvió un montón y por el otro, me faltó un poquitito de tiempo para lograr lo que quería, pero yo sé que con todas las herramientas que tengo y con las que también me brindan, sé que de acá a un futuro voy a poder hacer lo que me gusta. Excelente. Estamos hablando con Lautaro Torre, encargado, jefe de postventa de Decor Inter Argentina, una empresa dedicada a la decoración. Parece mentira, estoy hablando de ciencias empresariales y de economía con un joven de 22 años. Me pone muy contento realmente esto, porque vos no sabés, vos, y multiplicado por los jóvenes que hay como vos en el país, lo bien que le van a hacer a la República Argentina y a la sociedad argentina. ¿cómo ves vos con 22 años el futuro del mercado, por así decirlo, o del negocio digital? Totalmente, me di cuenta hace tres, cuatro años que el negocio virtual y digital es lo que va a ser en un futuro y con la pandemia me terminó de cerrar ese poquito que me faltaba. Porque todo lo que es digital y virtual yo creo que se le puede sacar mucho fruto. Una vez que ya esté todos los procesos aceitados, me parece que después va solo. Hoy, por ejemplo, como te digo nosotros, como lo hacemos nosotros, un poquito de, o sea, mucha atención al cliente, no es que se va a hacer solo, ¿no? Pero si no, que va a haber otros, en vez de lo que estamos acostumbrados, a un comercio de barrio o a ir a shoppings o todo eso, para mí, va a terminar siendo todo digital. Es más, ahora con esta pandemia hubo mucha gente que hizo paseos de compras, de comercios, como si fuera un shopping, pero virtual. Todo 3D, todo. Está muy bueno. Para mí, ese va a ser el futuro. Va a ser todo virtual. Hoy en The Corinter, Argentina, por ejemplo, está bien, estamos en el contexto todavía de, digamos, de fases de aleamiento, por así decirlo, no totales, pero parciales. Las ventas, si me tenés que comparar las ventas digitales y las ventas personales de gente que va al comercio, ¿qué porcentaje estaría? ¿Un 50-50 o son más las digitales? Mire, ahora con la pandemia es como que no va mucha gente al local. Es como que la gente ya se adaptó, ya hace poquito que le faltaba para adaptarse, para arriesgarse y para salir a comprar, es como que eso ya pasó. O sea, que la gente ahora se está manejando mucho envío. Yo me doy cuenta que yo estoy en contacto todo el día con la gente, envío, envío, aparte la gente no tiene tiempo. Yo le digo porque me pasa a mí, uno con la vida anda a las corridas y uno no tiene tiempo para ir a comprar a un local, ver, o no sé, no tiene mucho tiempo para esperar un producto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le brindamos, le tratamos de brindar un servicio, tratamos de que sea espectacular, que sea bueno, que sea práctico, rápido, que de calidad, todo con atención. Es más, nosotros, para que salga todo esto y que el pedido te llegue en el día o si llegara a pasar algo que la logística se contacte, fue mucho tiempo que estuvimos de sentarnos a organizar y sentarnos y a hablar con la logística y llegar a acuerdos y poner un poquito de cada uno para también ayudar a la logística y que la logística nos ayude a nosotros y sea práctico todo. Fue mucho tiempo, esta pandemia nos ayudó un montón más con lo que es desarrollo personal en la empresa y todo. Entonces, por un lado estamos contentos y bueno, después por la pandemia, una pandemia en el medio, pero fue algo que revolucionó todo también. Imaginemos por un momento de forma hipotética que ya pasó la pandemia, no hay más pandemia, volvemos a la normalidad entre comillas, vos pensás que esta esta empresa o esta dinámica empresaria digital se va a retroceder o va a avanzar y llegó para quedarse? Para mí va a avanzar y además llegó para quedarse totalmente. Más que nada también por los costos de mantener un comercio abierto, ¿no? Un local, yo creo que es muy costoso y ya la gente la gente que tiene empresas o que tiene, a menos que sea un local de toda la vida, no creo que se sigan manteniendo los locales, mucho, muchos gastos. Y al descubrir esta plataforma digital y también tendrás sus cosas, porque Mercado Libre tiene sus tarifas, todo, que también no son para nada bajas, pero uno cuando pone en la balanza me parece que es mucho más práctico de todo lo digital y más que ahora la gente ya se está poniendo canchera en el asunto. Es más, yo tengo a mi abuela de 74 años que está, bueno, está cancherísima, también que la tratamos de ayudar, ¿no? Y para que se maneje un poquito mejor, pero bueno, está cancherísima con los envíos, con esto. La verdad, me pone muy contento porque esto ayuda a que avance todo y la verdad que para mí llega para quedarse y se le puede sacar mucho más fruto. Una vez que todos los procesos estén desarrollados, sale solo lo que es el laburo. Vos sabés que para mí es muy importante también el tema de la educación y aparte, como se dice siempre, bueno, uno puede estudiar en la facultad, puede tener mucha teoría, pero la práctica es muy importante y los partidos, como hablando de fútbol, se juegan en la cancha. Entonces, vos estás jugando en la cancha ya y con 22 años. Entonces, Lautaro Torre, encargado jefe de posventa de Corinter Argentina, joven dedicado ya a las ciencias empresariales. ¿Qué mensaje le podés dar a los jóvenes que están terminando el secundario, que tienen 20 años y que también tienen ímpetu, pero a veces tienen, digamos, tienen este miedo de abandonar su zona de confort y tienen miedo de emprender. ¿Qué le dirías vos con tus jóvenes de 22 años y ya la vasta experiencia que tenés en el ámbito empresarial? Mire, le comento, yo arranqué de muy abajo, yo tengo una nena, una nena de 5 años. Si yo, con 16 años, pude empezar a trabajar, nadie me regaló nada, yo desde el primer día, imagínese que yo a los 16 ya empecé a trabajar de ayudante de electricista, así que imagínese, pasé por muchos, por muchos trabajos, pasé momentos difíciles, pero si yo a los 16 años pude terminar de estudiar, pude seguir mi carrera universitaria, criar a mi nena, está bien, he llegado a dormir dos horas por día, una hora por día o dormir en el colectivo, si yo pude hacer todo esto, yo creo que cualquiera lo puede hacer. primero hay que ser muy agradecido con la gente que da oportunidades, segundo, hay que saber aprovecharlas, yo siento que aprendí un montón estos últimos cuatro años, tuve laburos complicados, he llegado a trabajar 21 horas, así como usted lo escucha, por poca plata, he trabajado en panadería, he trabajado en un montón de lugares, y la verdad, de todos, de todos me llevo una linda experiencia, y aprendo, aprendo mucho, porque yo soy un tipo que me gusta aprender, yo soy un tipo que estoy aprendiendo ahora, estoy aprendiendo desde como usted me habla, estoy aprendiendo, estoy usando mis conocimientos, todos mis conocimientos que fui aprendiendo desde la secundaria, desde la primaria, desde mi casa, soy un tipo que le gusta mucho aprender, y en cada cosa que hago siempre me enfoco total, trato de de meterle y salir adelante como se pueda, y nada, como les repito, aprender de cada pequeña cosita, otra cosa que hago es la gente grande, la gente con conocimiento, yo tengo mi abuelo que tiene un montón de cosas que él me dejó, me encanta hablar con gente grande que es gente que la tiene clara, que ya vivió todo, o con gente que, no sé, de la edad media, 40, 50 años, que también tienen chispa y tienen, no sé, tienen su negocio, trato de aprender de todo, un poquito de todo y después tratar de llevarlo a la práctica, pero bueno, no es fácil para nada, no es fácil para nada, y como le digo, sigo aprendiendo día a día, la gente me enseña, yo creo que uno cuando trabaja con la gente, atención al cliente, se aprende mucho y se aprende también a saber controlarse uno, se aprende a cómo tratar con la gente, se aprende también un poquito de, si yo tengo un mal día, otro también puede llegar a tener un mal día, entonces hay que tratar también de poner, capaz uno no se da cuenta, pero con su mínima gotita de, no sé, de un poquito de cariño, un poquito de atención a la gente, le podés cambiar el día totalmente, yo me doy cuenta, porque hay gente que me habla de mal modo y cuando yo lo abordo de otra manera, es como que cambia totalmente, o cuando uno lo llama y le diga, sí, como que lo entiende, que se quede tranquilo, que lo vamos a ayudar, que se quede tranquilo, que nosotros nos encargamos, es como que le saca también el peso a la gente y también se entiende más uno, a ver, con su vida diaria y todo, entonces me enseñó mucho, me enseñó mucho, me enseñó a estar más tranquilo en algunos momentos, la verdad, estoy muy agradecido con toda la gente que atiendo, porque de todos aprendo un poco, y eso me ayuda a tratar con todos los demás, o sea, me ayuda a mi vida, yo puedo tratar, no sé, como con la gente del barrio, como con la gente, mis vecinos, como con cualquier otro cliente, es como que me enseñaron a cómo abordar bien a una persona. Tenés una alta carga empática, que se le dice, te pones en el lugar del otro y a partir de ahí negociás emocionalmente y bueno, la gente finalmente se puede llegar a un diálogo, por así decirlo. Claro, pasa que esto aprendí mucho porque yo llevaba mi angustia, o sea, yo me angustiaba en el trabajo por todas estas cosas y me las llevaba a mi casa, o sea, me las llevaba conmigo y uno tiene que aprender también a ver, a diferenciar lo que es del trabajo con también cuando uno sale del mismo, porque si no, a ver, estás todo el día conectado y uno también tiene que relajarse, si yo viviría siempre a mí y a las corridas no puedo darle la atención a la gente que se merece, entonces fue como que fui aprendiendo a esa angustia que me generaba cuando alguien me trataba mal o algo, tratar de darlo vuelta completamente, si nuestra conversación empieza mal, yo no quiero hacerle sentir a usted que estuvo mal, sino tratar de decirle bueno, si te molestó como te habría te pido disculpas, también viendo si uno abordó mal la conversación, es como que se puede manejar de otra manera y no te vas a tu casa con toda esa carga del día y con toda esa mala energía quizás de una persona que está pasando un día mal. Yo te puedo asegurar escuchando atentamente tus palabras que vos en el futuro empresarial viste que hay dos tipos de líderes en una empresa está el líder impuesto el que pone algún familiar algún jefe y dice bueno este va a ser el jefe y después está el líder adquirido por los empleados es decir el que se forma líder solo por su personalidad y empatía porque a veces al líder impuesto no lo quieren todos en vez al líder adquirido sí porque precisamente es adquirido por los empleados yo ya te veo vos no sé en una gran empresa de acá cuatro o cinco años pero así nomás clavado te lo digo muchísimas gracias muchas gracias la verdad todo un honor lo que usted me está diciendo y nada está bueno porque está bueno que cada tanto uno lo reconozca porque es un laburo complicado y de día a día y que a veces bueno esto es una bendición para mí que usted esté hablando conmigo y la verdad me siento que como las cosas que hago a veces o sea está bueno porque el otro se da cuenta esto que estamos teniendo surgió de una compra o sea no nos conocemos y de repente usted me mandó un mensaje y le gustó de que esto y que el otro y terminamos la verdad y esto es un gran aprendizaje para mí son los grandes y maravillosos caminos del mundo empresarial Lautaro no nos podemos encontrar por esto el distanciamiento pero si estaría al lado tuyo primero te felicito yo podría ser tu padre y te daría un gran abrazo y te aplaudiría de pie realmente un joven argentino 22 años Lautaro Torre todo un orgullo para la República Argentina y para las nuevas generaciones ojalá que esto lo digo sinceramente que muchos sigan tu ejemplo muchísimas gracias la verdad es un placer hablar con usted y como le digo me llevo mucho también bueno muchísimas gracias Lautaro nos mantenemos en contacto gracias por haber accedido a esta entrevista con Canal 78 TV no por favor gracias a usted un gusto un placer gracias a usted con Lacroix